hola creativos y creativas mi nombre es leonardo brevón marchena y voy a hablarles sobre mi primera vez que es un programa para hacer animación 2d y por lo que he escuchado es un programa que simula hacer animación tradicional sé que no se compara con una serie de animación 2d tradicional la cual es en una mesa de dibujo con luces y es toda una estructura realmente a mi parecer muy buena y pues a ver mi primera experiencia con con tv paint es un programa que no es tan complicado de manejar yo creo que no se hace complicado porque ya tienes nociones de cómo de cómo funciona estos tipos de programas me refiero en el sentido de que un en mi caso yo he usado adobe flash entonces es similar adobe flash también es similar a adobe photoshop disculpen y es muy similar tiene unas herramientas muy buenas para avanzar en los freis es un poco complicado creo que uno tiene que configurar los short cut para poder hacerlo un poco más fácil pero aprendiendo todo o sea al principio cuando lo utilizas no es digamos no es tan tedioso de usarlo hay pequeños vídeos tutoriales las cuales te explican cómo cómo utilizar el programa y digamos que no no se hace no se hace complicado cuando yo lo comencé a usar y qué que muchos animadores los que lo están utilizando como porque ya que este programa lo utilizan las industrias de animación 2d después aquí también les puedes aumentar la velocidad entre el tiempo que debe ver entre entre frame y frame también también tiene cámaras así creo que en adobe flash tú tienes que configurar una capa como cámara para poder conocíamos usarlo como cámara pues lógicamente no digamos solamente en fuego ese layer o ese objeto que normalmente es cuadrado pues tú lo escalas y según lo que vaya la zona donde tú vayas marcando donde quieres que o la animación que quieres solamente que salga pues con ese recuadro tú encojes el enfoque o agrandes el enfoque pero en el caso de tvp no es así es más fácil de usar ya que también tiene una cámara y que su función es similar al que se hace con adobe flash también con ahí ya lápices configurados el trazo es muy sale muy suave que lo que eso tiene uno tiene que configurarlo en tvp para que no salga tan estilizado y digamos no no se vea un poco no se vea tan tan bonita otra cosa más pues aquí se trabaja tipo un storyboard que es por escenas y dentro de una escena hay varias capas y dentro de esa escena va la animación que vas a hacer y se reparten escenas y es como un storyboard también pues a ver que más uno puede configurar el tamaño del lápiz y la experiencia es buena ustedes están viendo ahorita una animación que he hecho la típica animación de la pelota rebotando, stretch y squash la cual siempre la practico y pues yo le he podido hacer bien dibujé un tipo piso para ver las perspectivas de lejos y de cerca y pues he trabajado bien he trabajado bien tranquilo creo que mejor diría yo porque he hecho ya animaciones con adobe flash digo y creo que no ha sido tan... la experiencia no ha sido igual creo pero sería cuestión de probarlo de vuelta para ver cuáles son las diferencias y espero que les haya gustado este video les mostré un poco de la animación como hago mi animación y los tiempos que utilizo yo uso 24 frames por segundo para cada animación que hago creo que en la industria de la animación creo que usan menos tiempo creo pero en fin ya espero que les haya gustado este video no se olviden de comentar si tienen alguna consulta me dejan en la cajita de comentarios también pues si pueden compartirlo me haría un gran favor compártenlo suscríbanse al canal no sean tan crueles con sus comentarios por favor comentarios constructivos y pues que no me destruyan el animo tengan ese decoro y y y y y y y